Bueno, primero habrá que celebrarse las primarias, ¿no?, para elegir el candidato. Ah, es verdad. A lo mejor la estamos dando ya por ganadora. Lo que está claro es que Sánchez ha decidido que ya que no va a poder gobernar la Comunidad de Madrid y que el proyecto socialista en Madrid está hundido, ha decidido entregárselo a la otra izquierda, como hecho a nivel nacional, pero que alguien se ocupe de esto. De ayer las bases socialistas... Hay algo que nos representa mucho al Partido Socialista y al Partido Popular y es que todos tenemos afiliados de verdad. Y afiliados en todos los municipios de España, también de la Comunidad de Madrid. Ayer todos los afiliados y simpatizantes del Partido Socialista de Madrid, que no son pocos porque en todos los municipios somos 179, tienen su sede con sus afiliados de toda la vida, ayer dedicaron todo el día del domingo para irse a trabajar, para irse a una manifestación que han entregado a más Madrid. Han permitido que la otra izquierda, a la desesperada, sea directamente quien gestiona el liderazgo en la comunidad. Va a ser muy difícil explicarle a los alcaldes socialistas de Madrid que ahora se defiende, como hacen desde Más Madrid, una excisión de Podemos, lo que está ocurriendo con el delito de sedición. Porque en Madrid, un trabajador de Fuenlabrada, no digamos de Leganés o de cualquier otro rincón de la región, no está a favor ni del racismo, sobre el que nace este independentismo nacionalista, ni está a favor de indultar a golpistas, ni está a favor de que gente que ha robado a manos llenas en Andalucía durante cuatro décadas se vaya a su casa de rositas. Va a ser muy difícil que esta deriva totalitaria que está tomando el proyecto de Sánchez se explique en Madrid. Por eso creo que no le ha importado nunca al Partido Socialista, pero mucho menos el de Madrid. Y yo creo que ha dicho, visto lo visto, pues que esto lo lleve otra persona. Y está dejando a su partido en una situación muy difícil.